Venga, entonces, ¿cómo hacemos esto que hemos dicho? ¿Vale? A ver, ¿os acordáis cuando nosotros queríamos saber en un objeto si había enegones o no había enegones? Sí. Esa herramienta es la que hay que utilizar. Eso es. Pero hay que ponerse en modo arista. El objeto tiene que estar en modo arista, ¿vale? Porque lo que nos va a seleccionar son aristas, ¿vale? En este caso, no queremos enegones, queremos ver aristas, ¿vale? Entonces, nos ponemos en modo arista, nos vamos a Select Use Constraint, ¿vale? Y aquí vamos a activar solo dos cosas. Uno, que me muestre todo All and Ness, ¿vale? Vamos a ponernos así. Me va a mostrar todo. Todas las aristas. Y luego le voy a decir Hard. ¿Vale? Y Hard lo que va a hacer es que te va a coger y te va a seleccionar solo las zonas que estén, ¿vale? Con un ángulo, ¿vale? En este caso, las que están con un ángulo, pues son estas de aquí, ¿vale? Las que necesitamos, básicamente, ¿vale? ¿Ves? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es verdad que luego tenemos unos rangos y tal que podemos configurar, pero aquí no vamos a tocar nada. Lo vamos a dejar tal y así, ¿vale? Directamente aquí ya podría hacer un bisel, ¿vale? ¿Qué atajo de teclado utilizamos? Control-B. Control-B. Control-B de Barcelona, ¿eh? Control-B de Barcelona, ¿vale? ¿Veis? ¿Vale? Y aquí ya lo configuramos, ¿vale? Vamos a apartar esto un pelín. Lo configuramos, por ejemplo, pues al gusto del... Yo voy a poner 0,2 que me parece que era el que había antes. Y vamos a ponerle aquí dos de segmentación, ¿vale? Que sí que interesa que tenga más segmentación en el... Es decir, que esto esté así. ¿Veis? ¿Por qué? Porque el 2 lo que va a hacer es que no va a ser un bisel a corte, sino que va a ser un bisel suavizado, como si lo hubieran lijado, ¿vale? Esa esquinita. Si le metéis más, pues más detallito va a tener ese bisel y más rollito va a tener a la hora de las iluminaciones. ¿Vale? Pero bueno, yo lo voy a dejar ahí, en dos, ¿vale? No es necesario tampoco en una puerta, ¿vale? A no ser que sea muy detallada y tal, pero en principio lo vamos a dejar así. Solo te ha hecho el bebé en el segmento de fuera, ¿verdad? Eso es. A ver, ¿puedes acercarlo? Voy a desactivarlo, ¿vale? Y lo voy a mostrar con un material que es el que me gusta a mí, que es el font, ¿vale? Para que lo veáis, ¿eh? Vamos a hacer el font. Yo voy a seleccionarlo, le voy a poner un material favorito, font. ¿Vale? Y lo voy a deseleccionar para que veáis. ¿Veis? Y aquí ya si me acerco, veis que hace ahí un bisel, ¿vale? ¿Veis? Yo creo que no me ha cogido... Si le dais al 3 se puede ver más suave, ¿eh? ¿Puedes poner un momento el modo rayos X o cómo se llama para ver qué se muestra cogido? El rayos X, pero ¿para qué quieres el rayos X? Para ver el rayos X, no, para ver cuántos elementos de... Ah, vale, Wi-Fi en OMSAD. Voy a ponerlo en uno, ¿eh? Ahí. Vale, ok. Porque al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que los biseles lo que van a hacer es iluminar la zona justo ahí del bisel, ¿vale? Van a crear brillos en esa zona. Entonces, si yo esto lo... Voy a quitar esto. Yo me paso por el bisel. ¿Veis que ahí genera brillos? ¿Eh? Cuando haya una luz, pues se va a ver mucho más claro, ¿vale? Yo normalmente lo que suelo hacer, ¿qué es? Pues que esto lo pongo así. Y veis que ahí se ve mucho mejor. Eso, si configuras el material con una excentricidad mucho mayor, te genera ahí ese efecto mucho más claramente. ¿Vale? ¿Eso? ¿Cómo lo has aplicado el material? Nada. Selecciónalo, botón de la derecha, asignar, material favorito. ¿Vale? Podéis decirle asignar nuevo material, pero es una tontería, porque al final, si vais a favoritos, aquí os aparecen todos los básicos. ¿En modo objeto? En modo objeto, ¿vale? Botón de la derecha, os vais abajo, asignar material favorito y font. ¿Vale? Y ahí ya tenéis el... ¿Vale? Entonces, esto haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí, cogeríamos aquí el Polygon Select Constraint, ¿vale? Y haríamos esto. Fijaos, me pondría en modo Edge, ¿vale? Y aquí le diría... Aquí tenéis que hacer una cosita que... Porque este programa tiene algunas particularidades que son muy curiosas. Fijaos. Yo aquí, si quisiera otra vez aplicarle el Hard, ¿vale? Lo que haría sería, primero, activar el Off y luego otra vez el Hard. ¿Vale? Primero pincho aquí y luego pincho aquí, ¿vale? Es una cosa curiosa, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que si no, te toca cerrar la ventana y volver a hacer el mismo proceso, ¿vale? Entonces, como queremos que la ventana esta esté abierta, simplemente es ponerlo aquí y luego ponerlo aquí. ¿Vale? ¿Hay alguna razón por la que no hacemos todos a la vez? Lo podemos hacer todos a la vez, efectivamente. Yo puedo seleccionar todos los objetos en modo arista y luego decirle que me muestre el Hard de todos esos objetos y hacerlo todos del tirón. ¿Y hay alguna razón por la que el último no te lo coja? Porque no tiene angulación, ¿no? Porque, no, porque básicamente el programa está tonto, así de claro. Porque sí, yo también alguna vez me pasa que uno de ellos no me lo coge, con lo cual pues me toca hacerlo luego por separado. Pero me dan chungos a veces a malla, porque ayer por la tarde intentando seleccionar una lista y vengo a dar paladar. Sí, hay veces que eso mismo que te está pasando a mí, me ha pasado a mí mil veces. Y luego tardas más en intentar saber qué es lo que coño se está pasando, que en coger y directamente coger el objeto que te falta y hacer... Por cierto, hay veces que el bisel lo tenéis que configurar todo el rato. Y eso es un coñazo. ¿Os ha pasado? Vale, no pasa nada. ¿Cómo lo solucionamos eso? Hay dos maneras, ¿vale? Fijaos porque yo voy a hacer el bisel ahora, ¿vale? Voy a hacer control B y ¿veis que me vuelve a aparecer el 0,5? Y esto es un coñazo, porque muchas veces queremos lo que hemos metido, ¿vale? Y de hecho, la segmentación me ha salido otra vez en uno. Esto es un coñazo. Lo suyo es que se quedara como estaba. Bueno, hay dos maneras, ¿vale? Una, aquí, dentro de esta pestañita, ¿veis? Aparece un copy, attribute. Entonces, si yo esto lo hubiera hecho desde el principio y lo hubiera copiado, vamos a poner 0,22, ¿vale? Y ahora ya me lo hace bien. Y ahora le copio los valores. Cuando vuelva otra vez a abrir esto y me aparezca el 0,51, le digo paste. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a coger este. ¿Vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Para que me aparezcan las zonas hard y control B. ¿Vale? Entonces, ahora me lo ha hecho directamente, ¿vale? Sin tener que estar haciendo el paste. ¿Vale? Otra manera de hacerlo. Y esta es la correcta. Esta es la, como deberíamos haberlo hecho todo. ¿Vale? De hecho, voy a ir con control Z hasta que desaparezca todos los biseles. Ahí. Fijaos. Esto sí que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque me ahorra tiempo a la hora de no tener que abrirlo otra vez y tal. Pero bueno. Bueno, si yo estoy empezando a hacer un bisel y todos los biseles que van a continuación tienen los mismos valores, queremos que tengan los mismos valores, lo que tenemos que hacer es abrir el Bevel desde los settings de Bevel. Es decir, que tenemos que irnos a EditMesh y, en vez de decir Bevel, meternos dentro. ¿Vale? Entonces, esto, lo que configuremos aquí, si validamos, si aplicamos, se va a quedar. Es que yo lo he hecho desde ahí porque no me apareció el pequeñito y ahora todo me lo está haciendo. Eso es. El primero siempre desde aquí. Luego ya no pasa nada. Porque al final, cuando apliques, ya no vas a tener que meter absolutamente nada. Porque todos los valores van a estar correctos. ¿Vale? Entonces, yo cogería, le pondría 0,2, 2. ¿Vale? Ahora, si aplicamos o directamente le damos a Bevel, yo aplicaría para ver cómo queda estéticamente. Si veo que no me gusta, pues cambio, ¿vale? Los valores. Pero, si yo eso ya sé que funciona, le voy a dar a Bevel, ¿vale? Para que se cierre. Fijaos. Ahora ya tengo mi Bevel hecho y es correcto. ¿Vale? Y lo quiero para este. Me voy aquí para seleccionar el borde y con el Control-V ya me ha hecho el valor correcto. ¿Vale? Ya podría seleccionar este, ¿vale? Hacer exactamente lo mismo y Control-V. Este, podría seleccionar todos, ¿eh? Ojo. Porque si yo selecciono todos y le digo que me muestre las zonas duras, Control-V y automáticamente ya tendría los demás biseles, ¿vale? Pero siempre tienes que dar el paso de las zonas duras, ¿verdad? Claro, claro, claro. Porque al final tú lo que te interesa es lijar, ¿vale? Es pulir solo las zonas de, ¿vale? De 90 grados. Y entonces, obviamente aquí necesitamos que todo esto, ¿vale? Luego, una vez que todo esté hecho, aplicarle un material correspondiente, ¿vale? Yo normalmente lo que suelo hacer es que cojo luego cuando estén hechos todos los maderos y los combino y le pongo un material, por ejemplo, blind, ¿vale? O un material blind, o un material font, o un material de brillo, ¿vale? Ahora estamos trabajando con materiales básicos, pero cuando ya estemos con Arnold, que será justo cuando volvamos, que lo primero que vamos a ver es las luces y vamos a empezar a trabajar con Arnold. Entonces, pues ahí sí que ya a partir de ahí, ya todo material es Arnold, ¿vale? Ya olvidaros del blind, olvidaros del font, olvidaros de... ya no vamos a trabajar con esos materiales, ¿eh? Pero bueno, al principio, pues, con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya tenemos esto, con lo cual, ¿qué es lo que nos interesa? Que todo lo que tenemos aquí se repita en el otro lado, ¿vale? Así que yo voy a hacer una cosa, fijaos. Esto lo voy a cerrar, porque ya lo he utilizado, con lo cual lo voy a dejar aquí. Fijaos, voy a coger y voy a hacer un grupo a todo esto. Control-G, ¿vale? ¿Vale? Entonces, como ya es un grupo y está seleccionado el grupo, lo voy a duplicar. Control-V. Y de hecho, si me muevo, veis que está ahí, ¿ves? Vale, Control-Z. Voy a rotar ese grupo. Pero, aquí, fijaos que si yo escalo en el eje X, en menos uno, ¡pum! Por cierto, os digo, hay una herramienta de Mirror, pero no me mola nada, porque al final, por H o por B, siempre hay algo que funciona mal. Y te toca estar tocando, tal, tal. Y yo esto lo puedo hacer en dos segundos. Y de hecho, si me pongo, podría bajar del segundo. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que no compensa. ¿Vale? Siempre hay otras soluciones que son más rápidas. Y de lo que se trata es siempre de hacerlo, intentar buscar los atajos, ¿vale? Para hacer las cosas, haciéndolas bien, ¿vale? En este caso, pues no. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está metido en grupos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues que seleccionamos los grupos, ¿vale? Y un grupo. ¿Vale? Y así ya tendríamos, ¿vale? De estos sin grupos, ¿vale? A ver, vamos a seleccionar estos de aquí, un grupo, ¿vale? Y otra opción que podemos hacer es, si cogéis... Si cogéis el... ¿Qué ha dado a un grupo? Claro. Con un grupo, lo que haces es que lo sacas todo del grupo, ¿vale? Pero has dado al principio a todos los cilindros, ¿no? Lo puedes hacer desde la escena, ¿eh? Puedes abrir un cuadro y seleccionarlos. Y luego hacer el un grupo, ¿vale? Se te van a quedar rastros de los grupos. O sea, pero esto no nos interesa mantenerlo, ¿vale? Porque los grupos realmente es un nulo, es un locator, ¿vale? Que no se rendea ni nada. Es simplemente una carpetita, ¿vale? Entonces no te interesa tenerlo, ¿vale? Lo que te interesa tener son los polígonos, o sea, los maderos por separado. Vale. ¿Vale? Puedes cargar el grupo entonces, ¿no? Efectivamente. Tú aquí, por ejemplo, en este, pues haríamos lo mismo. Un group, ¿vale? Para no tener los objetos dentro, ¿vale? Y luego ya cargarte, ¿vale? Lo que queda aquí, ¿vale? Que lo que queda aquí, básicamente, es esto de aquí fuera. Este de aquí fuera. Porque he ido creando cosas aquí que ni me he dado cuenta, ¿vale? ¿Veis? Y solo tengo el historial, ¿vale? Cuidado con borrar el historial porque muchas veces, como esto todo depende de... Pues al final lo borra todo, ¿vale? Vamos a hacer un control Z. Ahí, ¿vale? Y entonces, si seleccionáis todo y le borráis el historial, ya sin problemas. Ya podéis borrar lo que queráis. ¿Vale? Entonces, lo que yo os había dicho es que yo normalmente, ¿qué es lo que hago? Pues que selecciono luego todo y lo combino. Porque me gusta tenerlo todo en un solo objeto. Pero eso no significa que luego, por lo que sea, luego quiera separar en piezas separadas, ¿vale? Combino. Y ahora ya tengo puerta maderas. Madero. Puerta maderos, ¿vale? Puerta maderos. Voy a quitar el este porque os puede liar el shape este. Es muy puñetero porque parece que hay dos elementos cuando solo hay uno, ¿vale? Y estos de aquí los voy a eliminar. ¿Vale? Todos estos son grupos, ¿vale? Esto de aquí no me interesa. Ya me quedaría solo con esto. No os preocupéis. Y me viene muy bien que me haya pasado esto, ¿vale? No os preocupéis porque aparezcan los objetos así. Que muchas veces decimos, ahí va. Ahora tengo que empezar otra vez de nuevo. Que más de un alumno lo ha hecho, ¿eh? Porque, claro, no sabe seguir. Dice, coño, que he jodido el objeto. Oye, no sé seguir. Pues, no. Esto es que este objeto no tiene material. Pero no tiene material ni Lambert siquiera. O sea, no tiene nada. Pues cojo, me voy aquí a asignar material favorito. Y le pongo, por ejemplo, un font. ¿Vale? Y ya tiene un material font. ¿Veis? Esto ya no lo podríamos llevar a ZBratch. ¿Vale? Y en ZBratch podríamos separarlos. ¿Vale? Porque ZBratch, estos son mallas cerradas. Lo que quiere decir el que él reconoce que puede separar piezas si no están pegadas, si no están fundidas. ¿Vale? Yo podría separarlas. Con el split. Hay una herramienta en ZBratch que se llama split. Lo que te hace es que te separa por piezas. ¿Vale? Son poligrupos. Pero si lo exportas como FBX individualmente. Individualmente. Incluso con 9J. Incluso con 9J lo puede... Hay una opción abajo. Da problema. Ya. Algunas veces sí da problemas. Pero bueno, a mí sí me ha funcionado muchas veces el... Yo prefiero utilizar el FBX. Yo ya os lo he dicho. El FBX es el suyo. ¿Vale? Pero este ya sería la madera que nosotros necesitamos para mi back-end. ¿Vale? ¿Puede rebobino? Sí. ¿A cómo has llegado hasta ahí? ¿A cómo has llegado hasta ahí? En el and group. Rebobino, ¿vale? Rebobino un poquito. Voy marcha atrás para volver a repetir. Control-Z. ¿Vale? En principio lo voy a dejar ahí porque teníamos esto. ¿Vale? Que obviamente esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Que lo hemos agrupado. ¿Vale? Lo hemos agrupado. Entonces, ahora mismo, ¿vale? Yo tengo estos maderos metidos en un grupo. Voy a ponerlo así. Ahí. Metidos en un grupo. Entonces, lo siguiente. Seleccionar el grupo. Que hice simplemente... Seleccione todos. Control-G. Y duplicar. Control-D. ¿Vale? Si yo lo muevo, ¿veis? Tengo un duplicado exacto. ¿Veis? Control-Z. ¿Qué es lo que he hecho? Podría rotar, ¿vale? Podría rotar. Lo que pasa es que muchas veces no queréis rotar. Porque hay algo aquí que se diferencia de lo que hay debajo y no me interesa. ¿Vale? Lo voy a hacer de la manera que yo siempre lo he hecho. Que es escalando en negativo. Esa copia está ahí. Está encima, ¿vale? Parece que hay solo un grupo. Pero hay dos grupos. Uno encima del otro que son exactamente iguales los dos. Con lo cual, me voy aquí al Channel Box y le digo que lo escale en eje negativo, en X. ¿Vale? Y hace un espejo. Pero ahí, por ejemplo, te has hecho un espejo perfecto, pero realmente el cursor no lo tienes en medio, ¿no? Es un grupo. Los grupos siempre se crean en el 0, 0. Ajá. O sea, que yo lo he duplicado sin ser un grupo porque a mí se me ha ido... Claro. Claro. Hay que hacer un grupo porque el grupo lo que hace... Por eso es el truco del grupo. El grupo, siempre que tú haces un grupo, te coge el eje y te lo deja en el 0. Con lo cual, ahí es el eje de simetría. ¿Entendéis? Ese es el truco. ¿Vale? Muchas veces en animación utilizamos ese recurso de hacer el grupo para que el eje se ponga en el 0 y luego hacer... Y luego ya borras el grupo porque solo te sirve para eso. ¿Un mirror como yo he mandado? Eso es. Es un mirror desde el eje global. Pero es que no tenga un mirror. Ya, bueno. Pero es que este programa desde el que nació es así de rarito. Claro. Tiene mirror, ¿eh? Tiene mirror, ¿eh? No, pero el mirror yo... Bueno, yo en principio el mirror yo no os aconsejo que para esto... Para otras cosas sí. Para esto no. Para esto es más rápido hacerlo así porque al final vas mucho más rápido. Mucho. Mucho más rápido. Para otras cosas sí. Considero que el mirror para otras cosas pues sí que es correcto trabajar. Pero para esto no. Y entonces siempre que queráis hacer una simetría rápida pues podéis hacerlo directamente. Si el eje local del objeto está correcto, está en un lado, si no os va a tocar coger el modo pivote y ponerlo justo en el borde. Y luego ya hacer. Pero si no lo tenéis y simplemente lo que queréis es hacer un mirror rápido, control-g, duplicado negativo y borrar grupo. Porque los grupos solo lo hacemos básicamente para que el eje lo ponga en el punto de... Vale, entonces esto al final es eso, ¿vale? Es simplemente que luego ya una vez que tengamos este grupo y este grupo quitamos el grupo, ¿vale? Eliminamos el grupo. Que para hacer eso básicamente es seleccionar todos, ¿vale? Y un grupo, ¿vale? Con lo cual ya estos objetos, ¿vale? A ver, estos objetos de aquí, no me lo ha hecho, ¿oje? Sí, hay que borrar el historial. Lo que pasa es que aquí... Vamos a borrar el historial. Ahí. Eso es. Y este de aquí habría que... Un group. Eso es. ¿Veis? Se pone al mismo nivel que el grupo. Entonces este... Este ha desaparecido. Y ahora solo faltaría este de aquí, ¿vale? Seleccionaríamos borrar... O sea, un group, perdón. Y ya tendríamos todo fuera, ¿vale? Desde aquí hasta aquí ya podríamos hacer un... ¿Qué? Combine. ¿Vale? Ya nos saldría un objeto único, ¿vale? Que sería este de aquí. Y este ya le podría llamar puerta... Madero. Aquí tenemos varias puertas, pues... Puerta hall. Porque en esta casa, pues, hay... Puertas de interior, hay unas cuantas, ¿vale? No es la típica casa que esté llena de puertas, porque muchas son entradas sin puerta, pero hay varias puertas, ¿vale? Con lo cual, pues, sí que hay que renombrarlas con algo de sentido. Y lo de arriba lo borro, obviamente. Porque ya solo quiero esto. Lo único que... Lo que haría que es, pues, coger... Control-C... Me iría a mi escena... De aquí, Control-V. Y ahora ya me tocaría, ¿qué? Buscarla, porque seguramente es de un centímetro. ¿Vale? Vamos a ponernos en Y-frame. ¿Veis? Es una puerta muy ultra pequeña. De hecho, aquí tengo un cilindro que... Que lo he hecho sin querer. ¿Vale? Y entonces aquí lo rotaría. Vamos a ponerlo en... Rotar en X. 90. ¿Vale? Y lo escalaría, pues, al tamaño... Que corresponda, ¿vale? Ahora es muy pequeña, ¿vale? Entonces... Veis que está en el 0. ¿Vale? Con lo cual, pues, habrá que escalarlo a su... A su tamaño y colocarlo en el sitio. Esta colocación es diferente a la que hicimos ayer. Porque yo, en este ejercicio que hicimos de modelado... Lo que hicimos es que el 0.0 no estaba en el centro de la puerta. Sino que estaba en la esquina. Del hall. ¿Vale? Por eso, cuando creo cosas, siempre se crean en la esquina. Del... Del... Del hall. ¿Vale? Por eso aparece ahí. Y entonces ahora ya, pues, tocaría moverlo y colocarlo en su sitio. ¿Vale? Ahí. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí en modo sombreado. Cuando llevas a otra escena, ¿te mantiene el nombre a ti? Porque a mí... Sí. Ah, sí. Pero te crea un grupo. Te crea un grupo por encima. Y entonces, lo que tienes que hacer es desagrupar y borrar... Y borrar ese nulo. ¿Vale? Porque te crea un grupo que se llama paste. No, me queda un grupo que se llama group 1. Group 1, ¿verdad? Sí. Vale. Pues lo que haces es que lo copias, ¿vale? Y le quitas el grupo luego. Entonces, el rollo es que ahora ya tendría una puertecita, ¿vale? ¿Veis? Y ya, si le quito aquí el... El wireframe... ¿Veis que está funcionando? ¿Veis? ¿Veis que ahí aparece? Voy a ponerle un poquito el anti-aliasing, ¿vale? Y veis que está funcionando. Los biseles podrían ser, a lo mejor, un poquito más grandes para que se viera a notar un poquito más. Pero, en principio, se nota, ¿vale? Por cierto, si esto me lo llevo a ZBrats y ahí en ZBrats lo trabajo y tal... Los biseles los puedo acentuar un poquito más, ¿eh? Y puedo generar más rollete. Pues la idea es que la iluminación lo va a hacer todo. Porque la iluminación, al final, lo que crea son sombras. Aquí tenéis una opción de Ambient Occlusion, ¿eh? ¿Vale? Tenéis una opción de Ambient Occlusion que te va a acentuar un poquito más esos efectos de... Pero lo suyo es lo de... ¿Cómo lo puedes escalar al justo del tamaño del hueco? ¿Cómo lo puedes dejar al tamaño del hueco? Pues con paciencia y arte. Es decir, hay que rotarlo, hay que moverlo y hay que centrarlo desde la vista front. Es decir, yo estoy utilizando siempre la vista perspectiva. Me habéis visto mucho con la vista perspectiva, pero realmente... Aquí tenéis unas vistas muy interesantes para poder trabajar... O sea, que no hay algo que te lo haga automáticamente que te lo indica. Sí, lo que pasa... A ver, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo aquí normalmente lo que suelo hacer... Date cuenta de que al final... ¿Qué es lo que pasa? Pues que... Intentas hacer la ojímetro, ¿vale? Porque te lo va a dejar bien si te fías de tu vista. Siempre fíate de tu cerebro, de tu... Quiero decir... Hombre, los hay de todos los colores. Hay gente muy torpe que... Pero si tú te fías de ti, lo dejas perfecto. No hay por qué utilizar ninguna herramienta de centrado ni nada. ¿Vale? Entonces aquí, pues si... ¿Vale? Si seleccionáis, veis que aquí está... Aquí, pues entonces ya tendríais que... ¿Veis? Tendríais que buscar... Más o menos el centro. ¿Vale? Y escalar. Porque al final la puerta no es así de grande. Tenéis que escalar... Ahí. ¿Vale? Es decir, que esté justo al borde... De lo que sería el marco. ¿Vale? Y luego cercionaros y girar en la vista perspectiva para que se vea bien. Aquí me faltaría un poquito porque veis que los maderos como que todavía... ¿Veis? Pues entonces... Ahí. ¿Vale? Siempre tiene que haber una micra de aire ahí en... ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo cambiaba la cámara para ajustar la distancia focal? Ahora que no te hagan el rollo este que te sale del cilindro. Ah, sí. Fíjate. Ahora, por ejemplo, yo estoy en la perspectiva. ¿Vale? Y estoy por dentro. Y digo... Joder. Es que... Madre mía. Me muevo un poquito y ya estoy fuera. Bueno, pues... Si te pinchas aquí en la camarita. ¿Vale? Te va a indicar... Aquí en el attribute editor te va a indicar los parámetros de la cámara. Y uno de los parámetros es ángel of view. Ángulo de visión. Pues le pones un 80 y con 70 ya valdría. ¿Vale? Pero con un 80 ya te puedes separar... ¿Ves? Y se trabaja muy a gusto. ¿Veis? Porque si no, pues estáis constantemente saliendo de plano. ¿Veis? Vale. Entonces... Vamos a trabajar el tema de la rod... Del forjado este. Que ya veréis que es... Muy sencillito. ¿Vale? Al principio, claro, veis ahí... Pero es muy fácil de hacer y muy... Y a la vez muy agradecido visualmente que... Que tengáis ahí el... ¿Eh? Entonces... Ya os digo, esta escena la vais a tener, ¿eh? Me voy a borrar esto que no... ¿Vale? Y luego los tornillitos y tal... Pues no son... Son simplemente... ¿Veis? Es un cubo. Es un cubo que yo lo he partido... O sea, lo he... Lo he hecho un smooth. ¿Vale? Y lo he cortado. Porque al final, ¿veis? Esto, como no se va a ver la... Vamos a hacer un... Eh... Center Pivot y vamos a moverlo. Fijaos lo que es. ¿Veis? Entonces, esto... Si nos lo llevamos a Substance... Porque, obviamente, tenemos que hacerle el mapa... ¿Vale? De las coordenadas... De las coordenadas... Y si lo llevamos a Substance... Y si lo llevamos a Substance... Pues nos iríamos a un material directamente de hierro... ¿Vale? De hierro forjado... Y ahí... Tendríamos un hierro de puta madre... ¿Vale? Para... Para luego Arnold... Para el render... ¿Eh? Que es un tornillo que, obviamente... Esto no lo vamos a ver nunca así... O sea... Lo vamos a ver así... Y por eso yo tampoco me he complicado... Y le he metido mucha... Mucha geometría... De hecho... Es que no le he metido nada de geometría... Acordaros... Esto es simplemente un box... Que yo he hecho un smooth... ¿Vale? Grado 1... Y le he... Cortado por la mitad... ¿Vale? No hay más tutía... ¿Vale? Y esto pues es un... Una esfera igual... Y... Y le ha ido... Eh... Lo ha ido extrusionando... Y le ha ido dando... Eh... Grosores a cada uno de los... De los looks... ¿Vale? O sea que es todo muy, muy, muy sencillito... ¿Vale? No tiene ningún... Ninguna historia... ¿Vale? Pues igual... Esto es un box... ¿Vale? Con... Con subdivisiones y tal... Hasta llegar a... Y esto igual... ¿Vale? Y lo único pues que... Pues esto es un poquito a lo mejor más elaborado... Pero... Este de aquí... Si os acordáis hay una herramienta que me permite hacer esto... Que yo solo me encargaría de hacerlo en recto... ¿Y luego qué teníamos? ¡Bum! 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 Gracias.